Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a explicar el tema de la documentación. Ese tema del examen teórico, donde se puede hacer uno un lío leyendo tantos documentos, mezclando nombres y tal, y luego es más fácil de lo que parece. Y vamos a hacerlo aquí, como siempre, divertido de manera fácil. Los documentos que vamos a explicar son los referentes al conductor y al vehículo. Permiso de circulación, ficha técnica, carnet de conducir y el seguro obligatorio. ¿Pero esto qué es? Tantos papeles, tantos documentos. Vamos a seguir explicando cosas, pero sobre todo ahora, antes de nada, suscribiros a nuestro canal para seguir creciendo, para seguir teniendo vídeos como estos que os pueden ayudar tanto para los conocimientos teóricos o como para conducir por el día a día, si ya sois conductores. Venga, suscribiros, que es muy sencillito, y podréis recibir más notificaciones de vídeos como estos. Hoy tenemos dos preguntitas preparadas para responder al final del vídeo. Y después de las explicaciones que vamos a dar, vamos a dar la respuesta. La primera pregunta que vamos a formular es la siguiente. ¿Cuándo pasará la primera ITV una caravana no ligera? ¿Cuántos años tienen que pasar para que pase la primera ITV una caravana no ligera? Y otra pregunta difícil es la siguiente. ¿Cuál es el plazo para pasar la ITV si te ha pillado la policía sin la pegatina? Tenemos un plazo para pasar la ITV, aunque la multa no nos la quita nadie. El documento y único documento que tenéis que tener aquí para el conductor de un vehículo es el carnet de conducir. Por lo tanto, no hay más documentos para el conductor que el carnet de conducir. Es un permiso que tiene una vigencia y no sirve para toda la vida. Tenemos que renovarlo cada cierto tiempo. ¿Y cómo se renueva? Ir a vuestro centro médico de confianza, como norma general, 10 años de duración y de caducidad. Eso con un permiso ordinario. Si fuera un permiso extraordinario por alguna enfermedad crónica, pues el tiempo disminuye. Y es cada cierto tiempo que no tenemos por qué saber, porque nos lo dirá nuestro centro médico. Tenemos que renovarlo de 10 años en 10 años hasta los 65 y a partir de ahí el periodo baja hasta de 5 en 5 años. Hasta que uno ya, por sus capacidades físicas, ya no pueda conducir y ya no se lo renueven. El permiso de conducir puede dejar de tener vigencia no solamente por la caducidad, sino también por los puntos. Desde el año 2006 tenemos asignada una cantidad de puntos. Ahora, cuando te sacas el carnet, son 8 puntos los que te dan al principio. Y con el paso del tiempo te van a acabar dando hasta un máximo de 15. 15 puntos el máximo que se puede tener. Pero no todas las infracciones quitan puntos, recordad. Solo las graves y muy graves. Y lo que tenéis que conseguir es no perder ninguno, porque así seguiréis siendo buenos conductores. Para recuperar los puntos podemos hacer un curso de recuperación parcial, si no los hemos perdido todos, o un curso para recuperar todos los puntos porque nos hemos quedado sin ellos. Pero ese curso tiene un examen teórico. Si cambiamos de domicilio, ¿se lo tenemos que notificar a la DGT? Sí, en un plazo máximo de 15 días. Tienen que saber dónde vivimos para recibir notificaciones. El permiso de circulación acredita la titularidad del vehículo. Aquí dentro te pone quién es el titular del vehículo, te pone también la marca, el modelo, te pone el número de bastidor que identifica tu vehículo y te pone otra serie de características. En el permiso de circulación hay un dato muy importante, que es la fecha de la primera matriculación. Y a partir de ahí empieza a contar el tiempo de ese vehículo. Si nos cambiamos de domicilio en el permiso de circulación, también es muy importante, tenemos que tardar como máximo 15 días en notificárselo a tráfico. ¿Hay que renovar alguna vez en la vida este permiso de circulación? Sí, cuando este vehículo cambie de titular. Cuando lo vendamos, este vehículo pasará a tener otro propietario. Y por lo tanto, ya no será nuestro y este permiso de circulación dejará de tener validez. El plazo para el permiso de circulación es de 10 días si vendo el vehículo para decirle a tráfico que lo he vendido, ya no soy el responsable de este vehículo, y 30 días para el que lo compra para cambiarlo de nombre y que ahora sea el nuevo propietario. ¿Qué podemos decir de la ficha técnica? Pues que este es el documento que acredita que el vehículo reúne las condiciones técnicas necesarias para circular. En este documento, por la cara interior, tenemos características y códigos técnicos del vehículo. Y por la cara exterior, tenemos los plazos para pasar las ITVs, donde nos van a poner unos sellitos cada vez que pasemos la ITV de manera favorable. Vamos a hablar de la ITV, inspección técnica de vehículos. Tenéis que conocer los plazos para pasar la ITV de los turismos, motocicletas, ciclomotores, y vehículos como camiones y furgones, y también las caravanas y autocaravanas. El turismo y la autocaravana hasta 3.500 kilos. La primera ITV será a los 4 años de la primera matriculación. Luego, de forma bienal, de 2 en 2 hasta que cumple 10, y a partir de los 10 de año en año. La motocicleta, la primera ITV es a los 4 años y luego de 2 en 2 para siempre. El ciclomotor, la primera ITV es a los 3 años y luego de 2 en 2 para toda la vida del ciclomotor. Los vehículos que transportan carga tienen que pasar la primera ITV a los 2 años. Y así, de 2 en 2, hasta que cumplen 6, de manera bienal. Luego, desde los 6 hasta los 10 años, de manera anual, de 1 en 1. Y a partir de los 10 años, cada 6 meses, cada 6 meses pasará la ITV. La caravana no ligera pasará la primera ITV a los 6 años. Y a partir de ahí, de manera bienal para siempre, de 2 en 2. Los remolques ligeros no tienen ITV, solo los no ligeros. Si la ITV es favorable y todas las pruebas que te han hecho son buenas, te pones la pegatina en la parte derecha arriba en el cristal para brisas y para casa. Si es desfavorable, te tienes que llevar el coche conduciéndolo hasta el taller para su reparación y de vuelta a la ITV para pasarla satisfactoriamente. Si los fallos son muy graves, entonces la ITV es negativa y no la hemos pasado. Tenemos que llevar el coche al taller en la grúa por medios ajenos a nosotros para que lo reparen y volver como máximo en un plazo de 2 meses para pasar la ITV de manera satisfactoria. Entonces, ¿me puedo llevar el coche conduciéndolo sí o no si la ITV no la he pasado? Sí, cuando es desfavorable. Hasta el taller y allí lo reparamos en un plazo máximo de 2 meses, volvemos a la ITV y la pasamos de manera correcta. ¿Y qué pasaría si me pillan por la calle sin pegatina ITV? Porque si en un turismo la primera son los 4 años de la primera matriculación, entonces... ¿Y si me pillan a los 5 años porque soy un desastre y no he ido nunca a la ITV? La policía me pondrá una multa y me darán un plazo máximo de 10 días para pasar la ITV, pero la multa no me la van a quitar. Pero si no voy a la ITV en esos 10 días, me retiran mi permiso de circulación y no podré seguir circulando con ese vehículo. Ya hemos acabado con la ficha técnica o tarjeta ITV y ahora vamos a explicar el seguro obligatorio. Para poder cubrir daños materiales y personales a la parte contraria cuando hemos sido culpables de un accidente. Las personas del vehículo no culpable van a ser atendidas y el seguro del vehículo culpable se va a hacer cargo de su factura médica, como también de las personas que van en el vehículo culpable, excepto el conductor. Y la parte material del vehículo no culpable también va a quedar cubierta con mi seguro básico, pero la parte material de mi vehículo, si yo he sido el conductor culpable del accidente, no me la van a reparar en mi seguro, porque para eso es un seguro básico. Hemos explicado en este vídeo lo básico del tema de documentos. Ha llegado el momento de responder a esas preguntas difíciles que hemos hecho al comienzo de este vídeo. La primera ITV de una caravana no ligera es a los 6 años, como hemos visto antes en los plazos. La respuesta a la segunda pregunta es que el plazo para pasar la ITV son 10 días cuando nos ha pillado la policía y no tenemos pegatina y nos han multado, pero nos han dicho vete a la ITV o te retirarán el permiso de circulación. Pues esto han sido las preguntas de hoy y las hemos contestado después de las explicaciones de este vídeo. Pues ya hemos acabado con tantos documentos y tantos papeles que explicar. Os voy a pedir un pequeñito favor y quiero que en los comentarios de este vídeo me dejéis escrito de que os gustaría ver el próximo vídeo o los próximos vídeos. Vamos a interactuar un poquito con vosotros, mis suscriptores. No sé del tema de las distracciones, del tema de las señales, de la velocidad. ¿Os gustaría algún vídeo de las prácticas? ¿Cómo se hacen las prácticas? Lo que sea, quiero que me lo escribáis en los comentarios y lo tendré en cuenta para vuestros próximos vídeos porque al fin y al cabo lo que me interesa es que os gusten los vídeos y que sean de vuestro agrado. Y por lo tanto vamos a finalizar ya y recordar suscribiros a nuestro canal en este botoncito de aquí para seguir viendo vídeos como estos de aquí. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!